En Mobile Legends hay un sinfín de mitos, dudas, errores y aster-ex que ponen a nuestra imaginación a funcionar, intentando verificarlo con nuestros propios ojos, haciéndonos pensar, ¿qué pasaría si, será esto cierto? Definitivamente debo comprobarlo, así que ponte cómodo, porque está a punto de empezar. Pongámoslo a prueba. Hoy en Pongámoslo a prueba, te voy a decir directamente, viejo, antes de empezar, que eres un degenerado. De verdad es que eres un degenerado, ¿cómo demonios voy yo a hacer esto? Aquí dice, ¿qué pasa si Carmila se protege con Cecilio mientras Ángela lo ultea, un glue se le sube arriba, Barat se los come a todos y Jin los ultea, viejo, eres un degenerado, de verdad, me caes mal, De verdad que me caes mal, ¿cómo voy a hacer yo eso? No sé, pero bueno, fue el más votado a darle. Nada más quiero que consideres que tuve que traer un pocotón de gente para hacer esta prueba, es difícil. Y también quiero verificar el hecho de que voy a estar entregando las skins que debo hoy en video, para que ustedes vean que es real, y me da mucha risa que este brother lo haya pedido tantas veces, hace veces, pero creyó que era mentira, pero no, de verdad es que yo las entrego. Mira, aquí está la skin de nuestro queridísimo compañero con el nombre Larguísimo, ahí está, miren, envío realizado con éxito, eh, ojo, miren. Y aquí también está la skin para mi compañero Don Oswan, que de hecho lo agregué aquí al WhatsApp, y les voy a mandar un saludo porque quiere aparecer acá en el canal. Hola gente de la comunidad de Eric Bear Arts, me llamo Julián, y pues soy el ganador del sorteo de 100 suscriptores, en serio agradezco mucho a mis amigos, a los randoms, y a mis familiares que me ayudaron en este sorteo. Quiero hacer unos saludos especiales a mis amigos, Carlos, Tania, Paulina, a mi hermano, y a Hat City porque me ayudaron muchísimo en este premio tan maravilloso. En serio, gracias, gracias Eric Bear por hacer este maravilloso sorteo, y gracias por este maravilloso premio. A ti, viejo, a ti, muchísimas gracias por participar. Tú sabes lo que es traer 100 suscriptores a un canal que no le voy a dar yo a ese brother, por eso tenía la elección de la skin que quisiera. Así que no olviden participar ustedes también en los próximos sorteos que haré. Ok, vamos a ver, esta cosa va a ser un poquito complicada porque se supone que primero, ajá, monto al Cecilion, que suena muy gay eso, monto al Cecilion, se le sube la Ángela, se fusiona con Carmila, se los come el Barat, y luego eso nos ultere el gym. Va a ser complicado. Ok, aquí está, vamos a darle, vamos a intentar que la primera nos salga bien. Vamos a darle, ok, me monto ahora en el Cecilion, ahora viene la Ángela, ok, buenísima. Ángela, dale. Ángela. Ángela. ¿Qué pasó con la Ángela? ¿Qué se fue a FK? ¿Cómo se va a ir a FK, brother? Estamos en una prueba. Ok, ok, vamos a darle. Ahora se fue, Jim. Ojalá me lleve el diablo. Ok, ok, vamos a darle, ok, sí, bien, bien, concéntrense por favor, en serio, concéntrense. Vamos a darle, Barat aquí al lado mío para que te puedas comer después al Cecilion. Ahí está, monto al Cecilion, Ángela, ok, muy buena, al mismo tiempo. Dale, Carmila, dale, dale, Carmila, buena, buena, se los come, se los come el Barat, se los come el Barat, multa del gym. No, viejo, los baja, los baja a todos. Hubiera sido increíble que se quedara dentro de todos dentro de la ulti de gym, pues que madriza. Ya en sí, muchos le dan madriza adentro, pero no, con cinco a la vez hubiese sido increíble. Ok, esto es interesante, no imposible, pero sí muy interesante. Y dice, ¿qué pasaría si un Brody utiliza su segunda habilidad, que es una persecución a un enemigo? Va a perseguir ese enemigo y de repente el Luigi lo teletransporta a alguna otra parte. Él pregunta que si será posible que el Brody vaya y lo persiga hasta donde se teletransportó. Hemos visto que ha pasado con Faramis, pero ¿funcionará con Brody? No sé, vamos a darle. Ok, aquí estamos, vamos a ver si será posible. Yo la verdad es que no tengo ni la menor idea, antes había funcionado con Lu. No, pero así no tan rápido. Y me vas a teletransportar a la torre. Tú eres, mira, con amigos así, ¿para qué enemigos? Ok, ok, vamos a intentarlo nuevamente, pero intentemos que jamás lejos, digo, más lejos. Muy buena. Bueno, creo que le hicimos. No, o sea, me estuneó, me estuneó, pero tal vez fue que no le dio tiempo de poder acercarse. O sea, no pudo hacer la persecución. No, no, es que no hubo tiempo. Vamos a intentar hacerlo de nuevo, vamos a hacerlo de nuevo. Ok, vamos a darle de nuevo, brother. Concéntrate, que sea un poquito lejos, que dé la persecución. Ahí está, buena. No, viejo, no lo persigue, no lo persigue. Es como una habilidad que estunea al enemigo, pero a distancia. No le da chance de poder llegar, pues, o sea, no. Ya cuando se corta, es como la que hicimos anteriormente con Aldo, ¿se acuerdan? Bueno, cuando va y lo teletransporta, se corta. O sea, se corta, ya no se puede, no se puede.